Por ese palpitar que retiene tu mirada Yo puedo presentar que tú debes morir Igual que sufro yo por esta situación Que en duda da razón sin permitir pensar El deseo de concluir el drama singular Que existe entre los rostros tratando singular Tan solo amistad mientras en realidad se agita la pasión Que muerde mi corazón y que ocupa tu amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tus labios de rubil y de roja carmesí Parece fulmurar mi voz sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desagradar sin poder conversar Trato de decir, tal vez será mejor Me marché de aquí, para no vernos más Tan que más te da, ya sé que sufriré Pero al final tendré La luz del corazón casi podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tus labios de rubil y de roja carmesí Si tu labios de rubil y de roja carmesí Parece fulmurar mi voz sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desagradar sin poder conversar Al final de decir, tal vez será mejor Me he partido de aquí para no vernos más Y hace que sufrí Y hace que me perdí Y hace que sufrí